Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas. El programa semanal del Magíster en Sociología de la Modernización del Departamento de Sociología y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Que llega a ustedes para conversar, reflexionar sobre los fenómenos de la vida social, de lo que nos ocurre como país, como parte de la humanidad, como personas, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Uno de los fenómenos principales a los cuales estamos asistiendo es esta disrupción, ruptura entre lo que fue la política como forma de organización principal de la acción colectiva y las organizaciones sociales o comportamientos individuales que antes estuvieron en la historia de Chile, sobre todo desde los años 30 para adelante, estuvieron como imbricadas con la vida. Hoy tenemos una ruptura de eso. Se habla de los políticos sociales, se habla de las organizaciones populares. El resultado de la última elección, no de la última, sino de la de constituyentes, mostró la importancia, quizás el principio mayor de legitimidad que tuvieron en esas elecciones. No fue tanto la participación como la diversidad, la expresión en ella de quienes habían estado en la calle en el estallido y que expresan una multiplicidad de organizaciones sociales, de las cuales muchas veces en ciertos lugares o en el espacio político no se tiene conocimiento de él. La lista del pueblo expresaba de alguna manera a este mundo que se hizo tan presente en el estallido. Pero este mundo nace, no es que nazca, se empieza a expresar de hace mucho tiempo de otra manera. Y yo diría hasta un cierto momento muy vinculado a los partidos políticos, a las formas institucionales de representación política. La persona con la cual vamos a conversar hoy día ha mostrado en un estudio toda esta gran explosión de organizaciones sociales en la época de la dictadura, las ollas populares. Pero después esto ha seguido, tuvo momentos de retroceso y se hizo presente en la pandemia, pero se ha hecho muy presente hoy día, con demanda de estatuto propio, de ser reconocidos como tales, no por estar vinculado a un partido o alguna elito organizacional, como podrían haber sido, por ejemplo, antiguamente los indígenas. Entonces, para hablar de este fenómeno y de otras cosas, porque se trata de una persona muy versátil y de muchas especialidades, vamos a conversar hoy día con Clarissa Jard, que es bastante conocida, no solo por haber sido ministra de la presidenta Bachelet, también por los programas de radio, las múltiples entrevistas que da. Tiene, sin embargo, una trayectoria académica muy importante. Es una investigadora y profesora que se ha desempeñado en distintos países, en Chile, que dirige hoy día un programa muy importante sobre la renta básica universal, en la USACH. Es consultora de organismos internacionales de la Unión Europea, realiza consultorías para muchos países distintos, especialista de políticas públicas, y tiene muchas investigaciones sobre, especialmente, el tema de pobreza, sobre políticas públicas, sobre el tema de las desigualdades, y sobre este tema de las organizaciones sociales, que ha dado cuenta en una multiplicidad de libros. Fue directora también de la Fundación Chile 21, de la fundación que tenía Michelle Bachelet, y es directora del Centro de Estudios de Igualdad del Partido Socialista. En fin, se trata, yo diría, de las personas con mayor conocimiento, desde la antropología, no desde la sociología, de la sociedad chilena y, sobre todo, de su entramado social, y de la manera como se puede responder desde el Estado a ese entramado social. Muy buenas tardes, Larisa, y quisiera partir, precisamente, sobre este punto, este aspecto nuevo, ¿qué hay de nuevo? Y, ¿cuál es su magnitud de las organizaciones sociales que hoy día no se representan en el mundo político-institucional como fueron en otras épocas, sindicatos, justos de vecinos? Muchas gracias, Manuel Antonio, sobre todo por la larga presentación que has hecho de mí. Yo debo decir que conozco a Manuel Antonio precisamente de esas épocas. Estamos hablando del periodo de la dictadura con la Flaxo, yo en aquel entonces, en otro organismo no gubernamental, el Programa de Economía del Trabajo, PED, acuérdate que fueron los espacios que dejaron para quienes teníamos alguna vocación académica, de investigación, de reflexión, cerrados los espacios universitarios, esos fueron los espacios de construcción, de reflexión, pero en una dimensión que tú destacas, que me importa plantearlo precisamente por tu pregunta, era cuando concebíamos que el conocimiento era un conocimiento para influir en la realidad y por lo tanto tenía un compromiso de cambio con la sociedad que no se reducía ni se remitía a las salas de clase o a las investigaciones. Hoy día importan más los papers indexados para tus pares que aquellos que sirven para tomar decisiones políticas. Lo sé porque tú en más de alguna ocasión también has dicho que lo que está en cuestión es el rol y el papel de las universidades. Acabamos de estar juntos en una presentación de un libro en que tú lo señalaste. Y digo eso porque nos conocimos cuando la Flaxo hacía una reflexión teórica, muy sustantiva, sobre sistemas políticos, democracia, obviamente dictadura, con vistas a construir proyectos democráticos alternativos a la dictadura. Y en paralelo estábamos nosotros metidos en estos organismos no gubernamentales que hacíamos más bien investigación-acción y por lo tanto tratábamos de interpretar la realidad interviniendo con la realidad. Fue un fenómeno muy propio de Susana. Y así me tocó trabajar con las organizaciones populares de entonces. Y cuando viene la pandemia, estoy hablando de los 80, tuvimos todo el recorrido de los 80 hasta que viene el término de la dictadura, el inicio de la transición democrática. Vi morir ese cuerpo vivo de organizaciones que acompañamos en dictadura. Las vi decaer. Vi un sistema político que se distanció de ese fenómeno. Bueno, podemos hablar después porque ocurrió. Pero hemos sido testigos privilegiados de nuevo, Manuel Antonio, desde el estallido en adelante y particularmente visibilizado por la pandemia, el cómo reaparece este tejido social de nivel territorial que empieza a hacer frente y a responder a sus propias necesidades. En el pasado, por ausencia de un Estado frente a una dictadura que desconocía el papel que el Estado tenía que hacer, en esta ocasión por omisión deliberada del Estado por un gobierno que no protege al grueso de la población, pero con 30 años, hablo del periodo de transición post-dictadura hasta hoy, con 30 años de fenómenos sociales que le han dado a esas organizaciones sociales lo que entonces no tenían, lo que tú mencionaste. Acá se habla de empoderamiento. Yo lo puse en otros términos, en un trabajo que hice recién para la Fundación EBER, en donde lo sistematizo, que es la autonomía, la capacidad de hacerse cargo de manera autónoma de su propio proyecto. En el pasado eso no era posible. No existía el Estado. Los partidos estaban proscritos y dependían de la capacidad de articulación de estos entes no fundamentales, de la cooperación internacional, que finalmente había un germen de organización muy importante, pero muy dependiente, muy dependiente de estos factores externos. Estos 30 años, a propósito, todo el debate que ha habido en los 30 años, desvalorizan el que has logrado construir capacidades autónomas en la propia sociedad. Y entonces son, por un lado, contestatarios de los 30 años y por otro lado son depositarios de esos 30 años. Son hijos de los 30 años. Son hijos. Son los hijos e hijas. Son tributarios de los 30 años y al mismo tiempo, con toda razón, contestatarios. Efectivamente, porque son la muestra visible de la miopía del sistema político y del propio aparato institucional estatal para descansar en la propia capacidad organizada de la sociedad en asumir el rol protagónico que las democracias participativas te entren como espacio. Y por eso me pareció tan interesante revisitar lo que fue en los 80 con la mirada del 2021, que se nos repiten estos fenómenos de la capacidad del territorio. Tú te das cuenta que la estructura actual de las instituciones más tradicionales es una estructura piramidal, jerárquica, que se expresa en el modelo incluso de organización político-administrativa del país con exceso de centralismo. Esta otra es una organización de carácter más horizontal con asiento territorial, pero con redes, hablo de redes reales, no virtuales, no redes sociales, con redes territoriales que están basadas en la cooperación, la solidaridad, todas palabras venidas a menos y prácticas venidas a menos en los modelos de lógica de las instituciones más tradicionales. Pero Clarisa, se ha dicho, se ha dicho mucho, una de las cosas, y muy buenos estudios al respecto, y de crítica a lo que ha sido este modelo, es precisamente el hecho de la atomización de la sociedad, el hecho de la individualización o individuación, pero no del tipo creación de sujeto que reconoce al otro, sino de una individuación, digamos, egoísta, mucho más cercana a la del consumidor que a la del ciudadano. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esta crítica al modelo que ha generado este proceso de atomización, subjetivación individualista, de pérdida del sentido de lo colectivo, de lo colectivo plurinacional o nacional, como se le quiera llamar, o sea, de la pertenencia a una sociedad en la cual es responsable? ¿Cómo se compatibiliza esa crítica? Con el hecho de esta existencia, uno diría, por lo que tú estás diciendo, de una sociedad civil robusta. ¿Es una sociedad civil robusta esta? Y para, digamos, que nos aclares una cosa, ¿cuánto es, en términos poblacionales, la cantidad de gente organizada? A ver, en efecto, no hablamos de una sociedad civil robusta. Hablo de una sociedad civil que tiene expresiones organizadas y de acción colectiva que no veíamos y que eran ignoradas. Que representan una proporción muy superior a lo que pensábamos, pero sin duda en un marco de una sociedad muy fragmentada y atomizada. Y, de hecho, yo creo que uno de los grandes dilemas que hay que resolver en el siglo XXI es esta compatibilidad entre lo individual, los derechos individuales, y estas formas colectivas y organizadas de colaboración. Yo creo que esta lectura más tradicional entre el neoliberalismo, que es solo individuación, y el modelo más clásico y tradicional de las izquierdas, de que solo hay acción colectiva, es parte del dilema que la izquierda del siglo XXI tiene que resolver. Y esto se expresa en esta dualidad en la sociedad. Porque si bien la lista del pueblo expresa esa realidad, la lista del pueblo representa esa realidad, no a todo el pueblo. En rigor, tenemos distintos pueblos en este país. La lista del pueblo es expresión de este fenómeno de organización de base más popular. Pero, ¿de qué organizaciones estamos hablando para que el público o la pública que nos está escuchando, estamos hablando de un porcentaje importante de población, pero, ¿qué tipo de organización? A ver, son de la más variada naturaleza. Tienes desde, esto empezó, yo te diría que este fenómeno lo empezamos a advertir desde el 2000 con el gobierno de Ricardo Lagos. Empiezan a surgir los primeros movimientos de base territorial y tienen mucho que ver con el centralismo del país y la invisibilidad de las demandas regionales y se dan mucho en torno de los recursos naturales. Empiezan a surgir los movimientos medioambientales, ecologistas, esa es una de las formas de expresión. Hay otras que son las más clásicas que las tradicionales que son las barriales, las que se conocieron en el pasado como organizaciones funcionales, juntas de vecinos, sobre todo las organizaciones en torno del tema de la vivienda. Hoy en día, uno de los fenómenos más gravitantes que está pesando en lo que acabamos de vivir en el debate de gobernaciones, particularmente en la región mexicanalitana, es el drama habitacional en Chile. La segregación espacial de la ciudad y cómo empiezan a organizarse fenómenos en torno de la necesidad de acceso a la vivienda que fueron muy importantes en los 60, tú recordarás, Manuel Antonio. Fueron la base de un movimiento social urbano que rompía el clásico centralismo del mundo sindical, del mundo del trabajo organizando la sociedad. Bueno, se nos están repitiendo... También como demanda a la salida de la dictadura con el tema fundamental de los allegados. Pero la respuesta fue del Estado a la sociedad. Entiendo. Por eso decía, vimos cómo se desapropiaron las demandas ciudadanas, fueron sustituidas por el rol del Estado, fue eficaz en su momento, eso desactivó al movimiento social hasta que asfixió al movimiento. Y entonces muchas otras que no quedaron respondidas empezaron a aparecer. Yo te hablo desde esos fenómenos hasta la reaparición de las huellas comunes. Es decir, esto de que te organizes en torno de una de las necesidades más básicas que creíamos ampliamente superadas en Chile, hoy en día reaparecen en torno de la pandemia y hasta el día de hoy tienes estrategias de sobrevivencia organizadas con base territorial. Con una gran diferencia, esto que te mencionaba. En el pasado iban las ONGs con recursos internacionales y con capacidad técnica a darle formación, a darles apoyos en gestión. Hoy en día las organizaciones tienen liderazgos que estudiaron, que tienen encargados de finanzas, que han pasado por estudios profesionales. Tienen chefs a cargo de la alimentación y los niveles nutricionales de las huellas comunes. Por eso decían los grados de autonomía. Esa ilustración es muy importante porque cuando uno piensa, por ejemplo, en la época en que éramos estudiantes, se da este fenómeno que tú señalabas de las irrupciones de las tomas de terreno y la generación, digamos, de movimiento en torno a la ciudad, a la población de Cayampa. Prácticamente no hay nunca una toma en que no haya un regidor de los partidos de izquierda o un dirigente estudiantil de la FECH o de la FEU. Digo, en Santiago, en concepción sería de la FECH. Es decir, había una relación y esos dirigentes estudiantiles eran dirigentes políticos. En aquella época las federaciones de estudiantes formaban parte del sistema político. Así es. En cambio, aquí estamos en presencia precisamente como una ruptura de eso. Por los mismos datos que tú estás teniendo, los dirigentes, quienes hacen las cosas, no requieren casi asesoría como lo requirieron o en otra época o en la época también de la dictadura de Católogos. Así es. Ese fenómeno de autonomía es lo que hace la gran diferencia entre ese momento, otros momentos de la historia de Chile y por eso el peso que tenían los partidos. Parte de la reflexión que hay que hacerse hoy día sobre el instrumento partido político tiene que ver con este cambio sideral de lo que son las condiciones que vive hoy día la sociedad civil, organizada y no organizada. Y por lo tanto es una reflexión sobre cómo adecuadas los instrumentos a esta nueva realidad social con un agregado que sí conviven en esos espacios estrategias de acción colectiva allí donde el sistema político no ha querido ver. Se rompe esta mirada tradicional de que es decir, efectivamente los partidos los necesitan porque son capaces de articular una de las características que te acabo de dar de todas las organizaciones olvidé mencionar el movimiento feminista organizaciones de mujeres que han tenido un efecto muy explosivo recientemente pero que tienen una trayectoria larga de recorrido en el país lentamente han ido incidiendo incluso en legislaciones protectoras de los derechos de las mujeres pero si tú miras son formas de organización asociadas a intereses particulares a demandas acotadas justas necesarias pero que cada una es en sí mismo un universo la política en el pasado lo que te daba era un gran marco articulador de estas demandas en un solo proyecto hoy en día el debilitamiento de los partidos hace difícil imaginar cómo articula cómo ocurrió en el estallido el estallido en los movimientos y las movilizaciones que vimos en la calle cada 10 personas había un letrero con una demanda diferente detrás de eso había muchos ciudadanos y ciudadanas que se sentían representados e interpretados en ese espacio y se encontró un paraguas común nueva constitución es decir el nuevo pacto que me va a permitir ordenar este conjunto de demandas eso logró articular este mundo fragmentado de organizaciones el punto pendiente es cómo hace la mediación hoy día entre esta nueva sociedad más informada más autónoma más articulada y el Estado le dice tú no crees que eso que tú estás señalando y que a mí me parece básico está marcando lo que va a ser el futuro es decir por qué pensar que las formas de articulación por usar esa palabra van a ser distintas a lo que fue después del estallido yo creo que es probable que no volvamos a un sistema sistema no digo partido individual a un sistema de partidos que representa la demanda de la ciudadanía y de sus organizaciones sociales porque está implicada con ella y que lo que tengamos sea exactamente no sé cómo llamarlo habría que hacer un dibujo lo que tengamos exactamente fue lo que pasó con el estallido hay un estallido autónomo de como tú muy bien señalabas de un mundo de demandas diversas con lenguajes diferentes con gestualidad diferente agrupando subjetividades distintas planteando proyectos utopías que se encuentran en la palabra dignidad si se quiere o que valga la pena vivir pero que entre medio no hay es probable que eso sea así y tengamos cada cierto tiempo o en ciertos esferas de la sociedad estallidos y que el mundo institucional político lo que hace para lo que sirve es no para representar sino para recoger eso y devolverlo a la ciudadanía a través de un proceso de tipo institucional que encausa esa demanda es decir pasar de la imbricación clásica a un sistema de intermitencia de relaciones entre lo político institucional y el mundo social quien sabe si esa sea la forma del futuro comparto contigo que yo no tengo la respuesta lo que me doy cuenta es que si es necesaria una arena un espacio un agora como llamarla lo que fueron los cabildos del estallido un lugar en donde finalmente tú generaste ese espacio de interlocución porque en ese espacio asistían los distintas voces del estallido incluidos los partidos que no decían explícitamente que lo eran porque estaban digamos los partidos estaban en cuestión y siguen en cuestión pero estaban también ahí sentados los militantes de partidos que a su vez muchos de ellos tienen que ver con estas prácticas organizacionales como ciudadano y ciudadana no como militante no sé si me explico y tal vez la fórmula es lo que hoy día está en discusión en el congreso que lo llaman listas de independientes que en mi opinión son listas que aglutinan por intereses que debiera de alguna manera ser normado tienen que tener algunas lógicas similares a las que por las cuales tú postulas a través de un partido tienes que tener transparencia rendición de cuenta vas a recibir dinero público es lo mismo que pasa con la convención en donde descuenta a tu base a la base que tú representas que no es toda la sociedad es una parte de ella pero tienes que dar cuenta rendir no solo lo que dices sino lo que gastas entonces yo no sé cuál es la fórmula pero está claro y comparto contigo que no volvemos al modelo tradicional y esto a mí me lleva a un punto esencial por la especialidad en la que yo trabajo si tú ves el debate internacional sobre los modelos de bienestar todos ellos han dejado un cuarto pilar que en teoría está planteado como fundamental y ninguno lo ha practicado se habla siempre cuál es el rol del Estado el rol del mercado el rol de la familia en función de estos tres ejes se han construido distintos modelos de bienestar en el mundo el modelo socialdemócrata reconoce un cuarto pilar pero nunca le ha dado estatuto real y también están en crisis esos países y esto tiene que ver con la sociedad civil y la comunidad organizada y entonces de pronto ahí aparece cuál es este modelo institucional en que hay Estado hay sociedad sin duda hay mercado hay familia pero hay este actor ignorado ¿y partidos dónde entran ahí? ¿los partidos dónde entran en ese modelo? los partidos son el modelo de representación en el Estado efectivamente pero hay un espacio para el mercado en el modelo socialdemócrata muy chiquito para efectos de la organización del bienestar el bienestar está radicado en el Estado básicamente con alguna participación de las familias hoy día lo que se está levantando como debate en Chile y en el mundo por esta crisis de representación es que rol juega institucionalmente en la sociedad civil cómo se apropia de parte cómo es parte de ese proceso de toma de decisiones que te permite una vida más costa lo que tú decías una vida más legna ahora lo que yo creo es que hay una particularidad en lo que es la sociedad civil de hoy y del futuro respecto a la sociedad civil que expresaron fundamentalmente las clases sociales y esa particularidad es su fluidez su dinamismo en el cambio por lo tanto sus formas de representación en este poder no puede ser pura suma de demandas un día y cambio el día siguiente pero tampoco puede ser la forma de partido tampoco pueden ellos mismos ser una cosa de tal duración de tal estabilidad que precisamente termina transformándose esas formas organizacionales en lo que son los partidos hoy día y por lo tanto habría que pensar en formas organizacionales mucho más fluidas en las cuales por supuesto tienen que haber las reglas que tú señalabas pero su duración en el tiempo será menor habrá lo que esté representado en la siguiente cámara o de diputado o de senado no va a ser la misma que lo que estuvo representado en la anterior quisiera que termináramos muy rápidamente con un punto que yo sé que es tu pasión actual que es el tema del ingreso básico universal del cual tú diriges un centro de estudios en esa materia en la Bajacusach pero sí te pediría una nota todos convenimos cuando llegamos desde el estallido social hasta ahora que hay una agenda social urgente y en el ámbito de la constitución una constitución que reconozca la garantía de derechos sociales en el país yo creo que eso te hago la síntesis la mayor debilidad que ha tenido la discusión hasta ahora es por los cambios que ha habido en el mundo del trabajo en los procesos productivos digamos que se están generando no solo acá la automatización la inteligencia artificial el fenómeno de la precarización del trabajo por los trabajos de aplicación etcétera etcétera es la incertidumbre en el ingreso por así decirlo y creo que así como hay que proteger la salud la educación la seguridad social hay que proteger ingresos básicos que cubran fíjate más que las necesidades básicas de la familia el que cubra las posibilidades que pueden realizar su proyecto de vida está probado en los pocos países donde se ha probado pruebas pilotos con estos ingresos que esto permite que los trabajadores de menores ingresos negocien mucho mejor sus ingresos no aceptarán cualquier trabajo porque tienen este ingreso básico asegurado les garantiza a las mujeres que se dedican gratuitamente al trabajo doméstico y de cuidado el que les sea reconocido pero desfeminiza el cuidado porque este ingreso va por igual a hombres y mujeres y por lo tanto el cuidado pasa a ser un patrimonio colectivo reconocido socialmente y reconoce también en la infancia a un sujeto de derecho que tienes que garantizarle también este piso en mi opinión ese debe ser probablemente una de las apuestas más innovadoras que podríamos hacer en materia de protección social en Chile si yo fuera convencional lo llevaría incluso a la nueva constitución ahora yo creo que eso es de la misma importancia para el siglo 21 hacia adelante que lo que fue el reconocimiento del derecho a los trabajadores y la sindicalización así es así es por cierto es complementario aquello para que no 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 pero van a haber muchos que no podrán nunca sindicalizarse en el fondo vamos a reconocer la titularidad de derechos ciudadanos y no hacer que el bienestar dependa estrictamente por tu condición de ciudadanía laboral que es lo que está en discusión hoy bien en Chile bueno Clarisa muchas gracias hemos hablado con Clarisa Hardy sobre los temas de las nuevas organizaciones sociales y hemos terminado con este tema de la renta básica universal que parece un tema fundamental que no es solo por un periodo breve de emergencia sino que tiene que ser uno de los derechos que queden garantizados en la próxima constitución muchas gracias Clarisa muchas gracias señoras y señores auditores por su audiencia muchas gracias por la invitación Manuel Antonio y por la oportunidad de hablar de estos temas Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Ciencias Sociales un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile de Ciencias Sociales de Ciencias Sociales de Ciencias Sociales